Con la colección Bordes lo que buscamos es tener un destilado de nuestros autores literarios más representativos. Mi nombre es Juan David Correa, soy el director literario del grupo Planeta en Colombia y les presento Bordes, una colección que busca que los autores latinoamericanos viajen por todo el subcontinente. Lo que queremos con la colección Bordes es crear un ejército de autores latinoamericanos que puedan defenderse y acompañarse entre sí en el avasallante mercado editorial de estos tiempos. Por medio de la colección los autores del Fondo Literario de Planeta puedan tener un espacio entre las librerías latinoamericanas para contarse, para expresarse y para ser vistos entre ellos. Nosotros como colombianos tenemos un estupendo escritor en la colección como Tomás González con una novela que es de obligatoria lectura y que leerá ojalá toda la gente de América Latina que se llama La Luz Difícil y de los autores extranjeros vale la pena mencionar el grandísimo libro de Josefina Licitra, 38 estrellas. Creo que hay que romper los bordes y tener curiosidad por leernos a nosotros mismos.